hola hola amigos como estamos es un placer saludarlos después de estas tremendas lluvias acá en el salvador pues tuvimos que suspender los bailes pero aquí estamos con los pirulinos platicando ya están desesperados dicen porque no bailan los saludos pirulinos aquí estamos y de que pues aquí queríamos saludarlos poderle enviar este vídeo para para decirles pues que también nos hace falta siempre estar en contacto con todos ustedes a todos los seguidores todos los suscriptores también que nos siguen día a día y que aquí estamos disfrutando de esta tarde ya pasó el agua verdad pirulinos ya está calmado y qué tal cómo le ha ido ustedes así es lo importante que comentaban ustedes para que llevan como una semana de no bañarse pues por el frío pero no importa o sea eso eso es de comprenderlo porque está haciendo frío ya ustedes para estar en la otra semana que queda a bañar pues lo pueden hacer sin pena verdad y aquí vamos a estar siempre pendientes de nosotros está haciendo mucho frío verdad y que fue el que me estaba contando aquí estamos entonces disfrutando saludos para todos vamos a ver si podemos hacer un envío para ver quiénes se conectan y poderlos saludar a todos vamos a pasar algo en vivo bueno que yo los bendiga a todos saludos pirulinos saludos 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 bueno dios los bendiga a todos